Más de una vez yo me miraba al espejo y todavía lo hago Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Hacía de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Abale' otro No te vieron Víjica Para mi oír Cabal No te vieron